Bueno, en la región del Bío Bío, por la situación de inseguridad, se mantiene y refuerza el toque de queda que se extiende entre las 8 de la noche de hoy, o sea, comenzó ya hace una hora y cuatro minutos, y mediodía de mañana martes, mientras que se mantienen los saqueos y los incendios intencionales que afectan principalmente, como veíamos, a establecimientos comerciales y supermercados, pero también hay ataques a domicilios particulares. El informe con Santiago Pavlovich. Ni el estado de excepción constitucional, ni el toque de queda, ni los militares, ni los policías fuertemente armados, impidieron hoy los desbordes sociales y delincuenciales en la provincia de Concepción. El día comenzó con una madrugada en que solo los bebés pudieron dormir, proliferaron por la ciudad las fogatas y los grupos de autodefensa. El saqueo continuó durante todo el día en la ciudad y en las concentraciones urbanas vecinas. Camino a Chihuayante, el paisaje callejero era desolador. Todos los supermercados sometidos al pillaje. La imagen brutal de desolación en un supermercado saqueado por una de las turbas que actuaron aquí en Chihuayante. Prácticamente no hay ningún supermercado en que no se haya producido un desvalijamiento completo de las propiedades. Incluso se están llevando material de construcción, parte de las vitrinas. Aunque una bencinera era protegida por la milicia, otra cercana en Chihuayante había sido violentada y la gente se proveía libremente del combustible. Hacen una fila con una varilla y una botella de litro y medio, la meten al hoyo, llega hasta el fondo y van llenando los baldes, los bidones que lleven para efectos de la benzina. ¿Pero alguien está organizando o solamente usted? Solo las personas que están en la fila. No, no hay nadie que esté organizando nada. O sea, se puede sacar, no sé, cinco litros. A Granel, pues no hay un control, nadie está dirigiendo la maniobra, porque lo ideal sería para que todos tocáramos un poco un bidón de cinco litros. Pero hay personas que ponen tres, cuatro bidones de 20 litros, entonces la faena se hace más extensiva. Luego de una noche de terror, vivían algunos sectores de Concepción, noche marcada por los rumores y una psicosis colectiva extendida. Todos los sectores sociales, muchos optaron por defenderse ante lo que denominaron como avance de las hordas. Brisa, brisa, cálmate, 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 que carabineros se hagan a cargo de ellos, weón. Cálmate, 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 cálmate. Un video aficionado da cuenta de la violencia que se vivió en las cercanías del Casino Marina del Sol, en un sector residencial de Concepción, cuando un grupo de vecinos de autodefensa detuvo a varios jóvenes que aparentemente pretendían robar en algunas casas. En San Pedro de la Paz y Chihuayante, la gente estableció barreras en sus barrios para impedir la acción de reales o supuestos atacantes. Aparecieron armas de fuego y declaraciones explosivas. Nos sentimos muy abandonados. Las medidas que se tomaron fueron demasiado tarde. Hemos estado todas las noches al pie aquí, todos juntos los vecinos, estamos bien apoyados, estamos bien organizados y en el momento que tengamos que actuar vamos a ser más de 400 hombres que estamos aquí en condiciones de defender lo que es nuestro y que nos ha costado mucho a cuesta de nuestras propias vías. Se reclamaba entre las personas acomodadas desamparo y abandono de las autoridades. Una verdadera ideología del vigilantismo y la autodefensa parecía convocar a muchos que colocaban protecciones en los accesos de sus barrios y mostraban escopetas y armas cortas como prueba de una decisión irrevocable de defender por todos los medios vida y propiedades. Pero la situación anímica no era muy distinta a los sectores más populares de la ciudad. Pobladores de la Villa Los Presidentes y la Villa Futuro se enfrentaron y un joven pereció en la reyerta callejera. En la Villa Futuro, una vía bastante modesta. La gente también dice que tuvo que defenderse anoche de los ataques de otros pobladores o de maleantes. ¿Cómo fue? Con palos y nosotros tuvimos que usar igual armas que tienen estas inscritas. Los carabineros vinieron y nos dieron la autorización para eso. Entonces teníamos que estar ahí unos pocos descansando con los niños, los bebés. Y horrible porque venían con cuchillo. No dormimos, sí. Nuestro marido, hijos, jóvenes, jóvenes, con palos, agarramos palos, todos. Nos dormimos toda la noche, que venían a atacarnos, se metían a los departamentos, nos quieren robar las cosas. No tenemos nada. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! La gente clama por auxilio y no disimula la desesperación. En una población proletaria, hombres y mujeres se organizan para sacar agua junto al río. Ellos nos defendieron, los mismos que la gente atacaba en su tiempo, ellos nos defendieron, no hubiese sido por ellos. Yo creo que aquí estar todos muertos y los departamentos porque era llegar y dar la batalla. Podría pensarse que los saqueos y el vandalismo se circunscribirían a la periferia penquista, pero nada de eso. El vandalismo y el descontrol se apoderan de la ciudad. Los saqueadores desafían a las policías y a las bombas lacrimógenas para volver una y otra vez a desvalejar, por ejemplo, este supermercado de calle Freire. Cerca del mercado de Concepción, la situación se ha tornado tóxica. Hay bombas lacrimógenas que han sido arrojadas y un efectivo policial nos ha dicho, esto se nos escapó de las manos. ¿Por qué tengo hijos? Necesitaba pañales, pero me encontré, pero no pude sacarlo. ¿Va a intentar reentrarnos, no? Sí. Es increíble este asalto que hay, porque no se justifica aún. La gente dice que tienen necesidad. ¿Necesidad de qué? Estábamos a final de mes, había plata, nosotros al menos todos tenemos abastecidos todos los vecinos allá en la vía. Escenas similares se repetían en la mayoría de los centros comerciales y supermercados de la provincia. Los 2.500 militares y policías parecían incapaces de contener a los saqueadores. Todos empiezan a hablar de caos y anarquía. Esta tarde un supermercado Albi, que había sido saqueado en varias oportunidades, finalmente terminó siendo incendiado por los vándalos. Al atardecer también fue incendiado un establecimiento, La Polar, que en los dos últimos días había sido reiteradamente vandalizado. El edificio terminó por derrumbarse y las llamas se extendieron a locales contiguos. La autoridad militar dispuso a ampliar y reforzar el toque de queda entre las 8 de la noche y las 12 del día siguiente, medida que parecen apoyar todos los sectores sociales. Está todo bajo control. Nosotros debemos haber recibido del orden de las 25 llamadas de apoyo de urgencia, en donde concurrieron medios policiales, de ejército. Llegando al sector no constatamos los hechos que se nos denunciaban por la vía del teléfono. Ahora sí, entendemos, hay grupos que se están desplazando, moviendo, alguien efectivamente se puede haber visto afectado. Pero reitero, no hubo heridos, no hubo lesionados, no tenemos denuncia respecto a lo que había acontecido. Aunque la tarea no será fácil, se presume que los efectivos militares y policiales terminarán imponiendo el orden público después de esta locura colectiva post-terremoto. La complicada situación social no resiste más dilación. Hemos hablado de un terremoto social que ha llegado como una réplica inesperada y sobrecogedora de un terremoto y un tsunami que simplemente nos cambiaron la vida a los chilenos. Nada será igual después del funesto 27 de febrero. Santiago Paoloich, 24 horas.